¿Qué es la cinta de Alfonso Cuarón? ¿Qué es la cinta de Alfonso Cuarón? La película del productor mexicano Alfonso Cuarón, aplaudida por expertos cineastas que la calificaron como toda una obra de arte. Así como Cuarón, Salma Hayek fue una de las actrices mexicanas que siempre mostró su apoyo hacia Yalicha Aparicio, y dijo sentirse orgullosa de su compatriota cuando la nominaron en los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz. ¿Qué es la cinta de Alfonso Cuarón? ¿Qué es la cinta de Alfonso Cuarón? Con información de Wikipedia y Hola, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.